Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Hace cinco meses Dios me permitió conocer a una persona muy especial Una persona que cambió mi vida y quisiera invitar a este lugar Lo hizo mi amor Lo hizo mi amor Y como He aprendido a decirle las cosas Hoy le puedo decir con todo mi corazón Y afirmarle lo que hemos hablado en este tiempo Y decirle Eres todo lo que pedía Lo que toda mi alma Quería sentir Eres lo que tanto he esperado Lo que en sueño he buscado Y en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Mis ojos para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti 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 Oye Algo que bueno Ustedes son mi familia Tengo mi familia terrenal Pero mi familia espiritual La llevo en el corazón Y estos momentos Son para compartirlo en familia Hay alguien muy especial para ti No, bueno, por cuestiones logísticas No pudo estar con nosotros Físicamente Pero sí La podemos tener hoy Telefónicamente A tu mami Señora novia Estás por allí Luisa Luisa amor Luisa mami No pudo estar allá Ese era mi deseo De estar contigo En este día Esa es especial Y que el Señor te bendiga Y que el Señor te bendiga Aquí tus hermanos Tu mami Que está contigo Te tiene mucho, mami Y que te goces Este día Y que sea muy especial Para ti, mami Te amo mucho Mucho, mucho Y estoy muy feliz Y que Dios te come De muchas bendiciones En este día Que solo En tu vida Tenga todos los propósitos Que Él quiere para ti Luisa mami Me deseo Sí, voy para allá Muy pronto Y voy a estar contigo Y que este día Esa es especial Muy especial Para ti Te quiero mucho Sabes que tú eres Daní Hermoso Estás para mí El Señor te bendiga Su mami Es de Colombia Así que Como dice Jané Y hay más Y hay más Y esto va a ser En los cinco servicios Así que Si alguien se perdió Algo Tranquilo Y el que no pueda Compre el video Esto va a estar Es un testimonio Muy largo Entonces Sammy creo que también Está en un complot Por ahí Yo le decía A William Una cosa es el turismo Pero William Ojalá que en la inmigración También seas así Te portes bien No, la deportes Ok Así que Tienes algo más ¿Verdad? Sí He aprendido Que bueno Todo pacto Debe llevar una señal Y hoy quiero ratificar No solamente Como hemos hablado No voy No voy solamente Pensando en un noviazgo Sino que hoy Delante de toda la iglesia Quisiera preguntarte Mi amor Si te quieres casar conmigo Hoy le toca a él Dar mucho Después le toca a ella Está dando hoy Sembrando A los hombres Agarren presión Acá Así Pastor Un fuerte aplauso A esta pareja Le deseamos lo mejor Y creo que el matrimonio Es para cuando Octubre de 2015 Él decía que para octubre Yo octubre O sea Pasado mañana No Octubre es mi cumpleaños Ya va El año que viene Para octubre Estarán Casándose Amén Y los niñitos Después Vamos a sellarnos Con una oración Amén Todos Señor Oramos por William Como orar por un hijo Señor Por Luisa Padre Deseamos de todo corazón Señor Tu protección Tu bendición Y que tú puedas proveer Todo lo que ellos sueñan Señor Para su boda Padre Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Así que las solteras No oren más por William Ya Listo Bendito Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición haya Y al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te guida Y camina